Cuidado con River Cuidado con River hermano Echa la semilla a la maraca pa' que suenen Chas, 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 chas Echa la semilla a la maraca pa' que suenen Jazz, chas, 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 chas Pide la presa del Yoyo Teresa Pa' jugarage a jugar Para jugar, para jugar Pídele para cada ñojo, espera esa Pídele para cada ñojo, espera esa Pídele para cada ñojo Para jugar, para jugar, ajá Para jugar, para jugar, para jugar Sácale la puta a la pizarra Para que pincha lola Sácale la puta a la pizarra Para que pincha lola Sácale la puta a la pizarra Para que pincha lola ¡Agua que me chicharro!